Amigos, estoy delante de un sitio de cartilla de racionamiento. Aquí sin cartilla no te atienden y no te dan el pan. Mirad la cantidad de gente que está esperando en la cola para esperar el pan. Solo hay un tipo de pan. ¿Por qué tú vienes aquí a comer mierda? A enseñar lo que pasa. A enseñar la verdad. A enseñar la verdad del país. No se te ocupe que... No, ustedes no nos comen mierda lo que te... Come mierda lo que son ustedes. ¿A usted le parece normal? ¿A usted le interesa? ¿No nos interesa? No le interesa nada. ¿Nosotros...? Es el botero que tiene calzo a su país. ¿Cómo está su país? De malo. De malo, pero si está mejor que este, señora. Nosotros no tenemos que hacer cola. Patria o muerte, venceremos. Mirad esto. Amigos, la gente está a favor. Pasan hambre y están a favor. Entonces uno come mierda. Pero si... Miren, la medicina se está muriendo. Se está muriendo con la COVID-19. No, aquí no se mueven. Ustedes no saben lo que pasa en nuestro país. Ustedes solo saben lo que le cuentan vuestras noticias. Y lo que tenemos acá, allá, amigos de... No, aquí no se mueven. No.